Le di dos flores a Luz Perlita Con ansias locas me has arrebatado Que era muy pobre por sus amores Cinco deditos mi cara pintó Pasado el tiempo encontré a una reina Con sus hijitos pues yo me invito Aunque sea pobre ya nos casamos Humildemente pues soy feliz El otro día llegó Perlita En bicicleta a mi cantón Le daba dos flores con sus espinas Le recordaba de nuestro amor Hablo de amores de sus dolores Hablo de cosas pues que se yo Yo la miraba y sentía nada Pues pobrecita mi amor perdió El otro día llegó Perlita En bicicleta en bicicleta a mi cantón Traeba dos flores con sus espinas Me recordaba de sus espinas Me recordaba de nuestro amor Hablo de amores de sus dolores Hablo de amores de sus espinas Hablo de cosas pues que se yo Yo la miraba y sentía nada Pues pobrecita mi amor perdió Chau 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 ¡Gracias!